Ay, brrrr We're real no crack or shit, bitch Life out of the team mafia Brrrr Ma tiene necesidad a cortar Brrrr Brrrr Te pasan llamando para que tu des la mano Pero la verdad que esos son falsos hermanos Solamente que uno le anda con descaro Solamente nosotros tenemos puros disparos Ellos puros que te piden Cuando valoran lo que tu sitio Por ellos Y despues dicen que en la calle se vive Respeta el código O si no el mundo se irá a la lucha Solamente por hijo de puta este mundo De richas no hay muchas Solo miren mami Sin doblar Yo se mi fortuna Y vean ahora donde esta lo que la doblaron Andan en la cuna Maldito creador Que para todos le hizo precios sin consolación Un ojo que lleva su cargador Asume rechaza su alrededor Y para los que Hacen buenas cosas Solo que pagan el precio de todo lo que malo pasa No voy nada a dar y regalo a rechazar Respeten códigos O si no el mundo se irá a la lucha Solamente por hijos de puta que están en este mundo De dichas no hay mucha Solamente sigan relatando Que nadie lo escucha Se disfrazan de falsa lealtad Pero ojo que siempre es mucha Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto La vela